A través de las instituciones que cumplen funciones de policía judicial, se orienta de manera selectiva hacia aquellas personas que hacen ser parte de ciertos sectores de la sociedad, vulnerables al sistema penal por su condición de vida, clase social, edad, pensamiento político, raza, etc. Tal como son las personas con pensamiento de izquierda o progresista de sectores pobres de la sociedad, jóvenes en su mayoría, personas inconformes con el manejo que se le da al Estado, personas afro, indígenas, campesinos, los mayos. Desde el año 2019, cuando se presentaron las primeras grandes movilizaciones pasando por el paro nacional iniciado el 28 de abril del 2021, y en lo que va a ocurrir en el año 2022, hemos presenciado la privación de la libertad de muchas de las personas que, reuniendo las características arriba sindicadas, hicieron parte de las protestas, fuera como marchantes, manifestantes, miembros de los puntos de resistencia, o como defensores de derechos humanos, organizados o no. En tal sentido, se les llevó inicialmente a los estados judiciales con el argumento de haber vandalizado bienes públicos y privados, o bloqueado vías públicas. Posteriormente, con el supuesto de que ejercían el terrorismo y la agresión en contra de servidores públicos, entiéndase policías, para finalizar escalando y afinando hoy en día en tipos penales como el concierto para delinquir, amarrando a ello cuantos delitos se hubieran podido cometer cerca a los denominados puntos de resistencia. Así pues, como prueba de instrumentalización de la justicia en contra de la protesta social, tenemos, de una parte, la sindicación del concierto para delinquir que, de otra parte, se asocia a organizaciones criminales denominadas primeras líneas. En tal sentido, se vienen adelantando operativos a lo largo y ancho del territorio nacional para dar con la captura de los miembros de estas denominadas primeras líneas. En el caso de Santiago de Cali, primeras líneas de Chimilresistencia. En abril 28 de 2022 lo venimos, con cinco capturados por orden judicial, por fortuna dejados en libertad. Y, recientemente, con primera línea puertorresistencia, con nueve privados de libertad bajo orden de captura, sometidos a medidas de aseguramiento intramural, en las peores condiciones, por cierto. Contrasta estas formas de proceder por parte de la justicia con lo acontecido, por ejemplo, en el caso de Álvaro Uribe Vélez, seguido por fraude procesal, en el que Fiscalía y Procuraduría se ponen de acuerdo para pedir la preclusión de la investigación, no obstante la abundante prueba para irse a un juicio. Otro ejemplo, el caso del comandante operativo de la Policía de Cali y de otros oficiales, a quienes se le lograron imputar en calidad de coautores la comisión de homicidios durante las protestas, pero ante los cuales la Fiscalía se abstuvo de solicitar audiencia para imponer medidas de aseguramiento. Quienes lo tuvieron que hacer y solicitar fueron los representantes de víctimas. O, como último ejemplo, el emblemático caso de los civiles del barrio Ciudad Jardín, cuya cabeza más visible es el señor Andrés Escobar, quienes durante todo el proceso han gozado plenamente de sus libertades, no obstante haber adecuado sus conductas a tipos tan delicados como el concierto para delinquir, el secuestro, la tortura, las misiones personales, corte de armas, etc.